Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. La tarea de ordenamiento es parte de nuestra cotidianidad. Nos corresponde ahora mantenernos informados para vivir en un nuevo escenario y el programa en línea contribuirá en lo adelante a que usted adquiera el conocimiento necesario e investigue si alguna duda le queda. Hoy nos dedicamos a conocer cómo se ordenaron las tarifas para dos servicios esenciales, los que ofrece Correos de Cuba y la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, además de contar con algunas opiniones de clientes encuestados al azar por el equipo del programa en línea. Hablemos entonces de nuestra economía. El ordenamiento monetario comenzó en Correos de Cuba desde el pasado 17 de diciembre con el pago de la seguridad social a quienes están acogidos a ese beneficio, ya con los incrementos aprobados en la reforma salarial para ese sector de la población cienfueguera. Correos comienza la tarea de ordenamiento desde el 17 de diciembre realizando ya este pago y como te decía, esas medidas más otras medidas nuevas como es la coordinación de las nóminas de los salarios de las pensiones que van a recibir estos jubilados la coordinación con el INAS la coordinación con los bancos y muy importante la coordinación con Transbar es decir, en medida esta que previmos con tiempo los efectivos a recibir en Correos las fechas a recibir en Correos y todo esto se cumplió. Hablándote de fecha podemos decir que ya tenemos el calendario de pago para este año 2021 que se establece para todo el país. Decirte que Correos no paga escalonadamente es decir, desde el primer día de pago se le va pagando a todos los jubilados en la provincia en las diferentes oficinas de Correos y muy importante también otra de las medidas es que hemos asumido el pago en un grupo de asentamientos rurales esto principalmente en los municipios grandes de Laja, Cumanayagua y otros municipios en todos estos asentamientos con trabajadores propios de nosotros y con los agentes postales esto nos ha dado ya un buen resultado y lo vamos a mantener en la provincia Es un calendario que varía según los meses. Es decir, siempre va a ir existiendo un adelanto, pero que se va a ir aproximando a los últimos días del mes para que ya, digamos, año 2022 ya se pueda tener un calendario propio dentro del mes. Pero por ahora es un calendario que ya lo aprobó el Ministerio de Seguridad y Social y se le va al cumplimiento en las fechas previstas. En el anexo octavo de la resolución 246 de 2020 del Ministerio de Finanzas y Precios quedan establecidas las nuevas tarifas de los servicios costales y telegráficos que usted puede consultar en la dirección electrónica que aparece en pantalla y que llegan a sus manos además en diversos soportes gráficos, plataformas en las redes sociales, así como a través de los medios de comunicación. Realmente se ha venido trabajando ya desde hace algunos meses en buscar todas las condiciones, proyectar todas las condiciones de trabajo para un mejor servicio. Está claro que con este incremento de las tarifas debemos proyectarnos por un servicio de mayor calidad. Me refería al completamiento de la plantilla de todos los gestores postales que son los encargados de dar el servicio directamente a la población. Y muy específicamente la plantilla de cartero porque nos hemos visto en meses atrás con zonas de porteo que hemos tenido la baja del cartero, no ha querido continuar y esto siempre nos trae una mala calidad en el servicio, comenzando por el servicio de prensa muy importante, es decir, la entrega de las suscripciones a domicilio y otro servicio que brindan nuestros carteros y esto también nos afecta la calidad. Por lo que nos dimos a la tarea también de el completamiento de toda esta plantilla de carteros que hoy la tenemos al 100% cubierta en la provincia. Eso nos va a ayudar mucho a evitarnos quejas, evitarnos reclamaciones, es decir, vamos a mantener diariamente este servicio a nuestros clientes. Ya tenemos las tarifas, ya se están aplicando las tarifas, las hemos revisado y vemos en su incremento, hay algunos indicadores, algunas tasas que tienen un incremento mayor, otros no, otras no, y podemos referirnos a algunas de ellas como el servicio de correspondencia, las cartas, los envíos propios como la paquetería, los envíos de HL, las encomiendas, es decir, tenemos un grupo de envíos que han tenido un incremento pero no tan elevado por los análisis que hemos realizado. Correo tiene estas tarifas que podemos verlas, se van a ubicar en todas nuestras oficinas de correo o están ubicadas ya en todas nuestras oficinas de correo con póster que hemos recibido de la Dirección Nacional donde ahí aparecen estas tarifas y vemos como el servicio de giro, un servicio muy importante, podemos decirte que en la tarifa anterior tenía una tasa de un derecho a la hora de imposición de 1.20 y una tasa de 2 pesos. Y esto hoy, la nueva tarifa tiene solamente una tasa de 2 pesos y el derecho es de un 3%, es decir, no vemos una diferencia, no vemos un incremento tan elevado. Por ejemplo, tenemos la entrega de la suscripción de prensa, por eso es tan importante tener toda nuestra plantilla cubierta porque estas suscripciones de prensa, es decir, el periódico con un valor de un peso por cada día, es decir, por cada entrega. Y existen las tasas que se le cobra al cliente por la entrega a domicilio y eso hay que cumplirlo. Estamos hablando de tasas que en el caso del periódico Grantman que anteriormente tenía una tasa de 2.80, por poner un ejemplo, hoy tiene una tasa un poco más elevado, tiene una tasa de 14.80, de 16 pesos, vamos a rectificar de 16 pesos. Los 14.80 es para la certificación de los envíos de correspondencia, que bueno, tiene un incremento también con relación a la anterior tarifa. En el caso ya del periódico, principalmente el periódico provincial, es de 4 a 5 días, de una tasa de 1.20, bueno, ahora tiene una tasa más elevada, de 3.10. De 3.10. Y entonces, bueno, es decir, a la hora de realizar estos análisis, no vemos un incremento tan elevado en estas tarifas. No obstante, vuelvo a repetir, las vamos a ubicar en todas nuestras oficinas de correo, es decir, donde no se hayan ubicado, y por ahí puede el cliente de primera mano verlo y observar estas tarifas, que también es bueno explicar que correo no tiene una tarifa fija en general. ¿A qué me refiero? A que el correo aplica las tarifas a todos los envíos de correspondencia, de encomienda, de paquetería, por el peso. Es decir, hasta 20 gramos tiene una tarifa, hasta 100 gramos tiene otra tarifa, hasta 500 gramos tiene otra tarifa, y así por kilogramos ya cuando son envíos mayores. Y todas esas tarifas ya se pueden ver en nuestras oficinas de correo. Correos de Cuba, ¿en qué podemos ayudarle? Ahora usted tiene una nueva forma de estar en comunicación directa con Correos de Cuba. Todo lo que usted desee saber sobre nuestros servicios, incluido el rastreo y ubicación de los envíos postales y los giros nacionales e internacionales, lo podrá conocer llamando al 802-44-644. Estamos a su servicio las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos Correos de Cuba, al servicio de todos. De igual manera, Correos de Cuba en Cienfuegos monitorea las informaciones que se desprenden de la tarea de ordenamiento y comentarios que realizan sus clientes en las distintas plataformas de comunicación para ofrecer respuestas con argumentos y evidencias, así como atienden las insatisfacciones o dudas de la población. El servicio de correspondencia certificada realmente tenía anteriormente una tarifa de 0.90 centavos. Por el derecho de certificación. El derecho de certificación te da la posibilidad de tener el envío más controlado con un número de registro donde se puede ir comprobando por dónde va ese envío y por lo tanto tiene una mayor seguridad. Este derecho de certificación con la nueva tarifa pasa, como le decía, a 14.80. Es decir, hemos recibido criterios sobre eso que se ve un poco elevado y en el caso del otro servicio, que no es por peso, es decir, por peso ni por dimensión, como explicaba anteriormente, es el servicio de apartados y gavetas. El servicio de apartados tenía en la tarifa anterior un precio de 41 pesos el apartado y la gaveta de 71 pesos. Y ahora en esta nueva tarifa, en el caso de los apartados, la tarifa es de 613 pesos y en el caso de las gavetas también tiene su incremento por encima de los 600 pesos. Esto es por el pago anual de gavetas y apartados. Esas son las mayores, hasta ahora, insatisfacciones que hemos recibido de la población. Por otra parte, se trabaja para mantener informada a la población sobre las normas jurídicas emitidas por los diferentes organismos del país implicados en la tarea de ordenamiento. Creo que es un proceso a lo que todavía no estamos muy bien, o sea, no tenemos las alternativas para poder planificar la economía familiar con los nuevos presupuestos que vamos a tener. Hay que mantener un precio estable, acorde, si no, el aumento de salario no concuerda. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa y a la vez no me preocupa, porque digo, bueno, nunca nos alcanzó, creo que ahora tampoco nos va a alcanzar, ¿ves? Yo asimilo lo que venga. Yo te acuerdo, me imagino que sean, me imagino, no, estoy seguro que son medidas que se han estudiado bien y eso que todo sea para el manejamiento de la economía en nuestra sociedad. Bueno, siempre existe su preocupación, pero esperemos que se resuelva y que las personas tomen conciencia de que no deben de subir los precios así y el Estado tome sus medidas también respecto a eso. El problema de los precios, que se ha hablado incansablemente de eso, pero los precios siguen altos y siguen aumentando, y siguen aumentando porque no hay control. Retomamos el tema que nos ocupa hoy. El incremento de la tarifa del servicio eléctrico es de los aspectos más debatidos por la población, pero a este particular dedicaremos un programa en línea. Ahora veamos cómo se cobrará el servicio de telefonía de acuerdo con lo establecido por la tarea de ordenamiento. Lo que la población ha ido percibiendo desde el 1 de enero, asociado en un primer momento, o sea, los saldos de las cuentas de telefonía móvil, los saldos de las cuentas del Nauta, los saldos de las propias, que antes se comercializaban en CUC, a partir del 1 de enero cambiaron por su equivalente en CUP en el momento que se adquirió. Por ejemplo, en un momento determinado uno hizo una recarga del servicio de telefonía móvil por un costo de 10 CUC, pues a partir del 1 de enero ya se encuentran por su equivalente por 25, o sea, el que tenía 10 CUC tiene en este momento 250 COP de saldo, ya sea en una línea móvil, en una cuenta Nauta, o en una cuenta propia. Asociado a las tarifas, en el caso de los servicios que se comercializaban en CUC, estos actualmente tienen una tarifa que se conformó por un equivalente de 25, quiere decir, una tarifa que teníamos, por ejemplo, para la activación de una línea móvil de 30 CUC, en este momento estaba vigente de 750 COP, o sea, se multiplicó por la razón de 25. Así sucede prácticamente con el 100% de las tarifas en CUC. En el caso de las tarifas de telefonía básica, que están destinadas a la población, donde hoy, para que se tengan una idea, o sea, o mejor dicho, el 96% ya en el 2020 se comercializaba en moneda nacional, o sea, el 96% de las líneas se comercializaban en moneda nacional y sin embargo tenía también muchos costos en moneda libremente convertible. La decisión que tomó el país fue multiplicarla por una razón, que es 3. A modo de ejemplo, la cuota básica, la cuota mensual de un servicio de telefonía básica, que tenía un costo de 6 pesos con 25 centavos, actualmente tiene un costo de 20 CUC. O sea, la tarifa mensual del servicio de telefonía básica es de 20 CUC. El costo de instalación, que antes era de 60 CUC, en la actualidad es de 180 CUC. La venta del aparato telefónico, que antes tenía un costo de 60 pesos en moneda nacional, en este momento, ahí sí no se multiplica por 13, decidió de acuerdo a los costos que tiene el aparato como tal, porque es un equipo importado, tiene un costo de 240 pesos en moneda nacional. En cuanto a los servicios de telefonía pública, también se incrementa, pero se incrementa solamente por un factor de 2. Por poner un ejemplo, el tráfico telefónico en un servicio de telefonía pública, que el pasado año se facturaba a razón de 5 centavos por cada 3 minutos de comunicación, ahora en la actualidad se factura solamente a 10 centavos por cada 3 minutos de comunicación. O sea, aunque crece, todavía sigue siendo un costo para la población bajo en comparación con el posible incremento que puedan haber existido de los salarios, y más aún teniendo en cuenta que el servicio de telefonía pública tiene altos costos. Hagamos una parte con el servicio de telefonía fija, según la estructura que establece la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Con anterioridad existían dos categorías de tráfico, o sea, el tráfico local y el tráfico de larga distancia nacional. Hoy esas categorías se mantienen, o sea, se mantiene el tráfico local y el tráfico de larga distancia nacional, pero existe un cambio conceptual en cada una de ellas. Antes el tráfico local se consideraba como las llamadas que se realizaban dentro de una misma localidad, hoy se establece por las resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que ese tráfico local va a ser todo el tráfico que se genere dentro de una misma provincia. De manera que hoy podemos estar llamando de cienfuegos a aguas de pasajeros y estar realizando un tráfico que es local. Antes ese tráfico era de larga distancia nacional. Se considera que van a existir, se mantienen, o sea, se mantienen 300 minutos de bonificación que están concebidos en esa cuota básica que se aporta y todas las llamadas que se puedan estar realizando dentro de esos 300 minutos son bonificadas, o sea, no se cobran. O sea, llamadas dentro de la misma localidad o llamadas que estaremos realizando a un municipio de la provincia que ahora en este momento se consideran ya locales. Eso en cuanto al tráfico local. También es decir que va a tener una tarifa de 9 centavos por cada minuto adicional a esos 300 minutos en el horario diurno. O sea, en el tráfico local existen dos tramos horarios, o sea, un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde y un horario de 6 de la tarde bueno, hasta 6 de la mañana. Y ese tráfico se considera a razón de 9 centavos en minuto en el horario diurno y de 6 centavos en el horario nocturno por minuto de comunicación. En cuanto al tráfico de larga distancia nacional, antes existían hasta 7 zonas tarifarias que se tenían en cuenta para poder tasar ese tráfico. Es decir, una llamada de 100 fuegos a Palmira estaba en una zona y esa zona tenía una tarifa. Y así sucesivamente se iba incrementando hasta la zona 7 atendiendo a la distancia que existía entre las cabeceras municipales o entre las cabeceras provinciales. Ahora, en este momento, está vigente desde el 1 de enero una nueva forma de tasar ese tráfico telefónico de manera que se simplifica. El país consideró que se crean, se crearon tres regiones, o sea, geográficamente se dividió el país en una región occidental que va desde Pinar del Río hasta Matanza, considerando, incluyendo él mismo la isla de la Juventud, una región central que va desde Cienfuegos y Vía Clara hasta la provincia de Camagüey y una región oriental que iría entonces desde Las Tunas hacia Guantánamo. Todas las llamadas que se realicen dentro de la región se consideran llamadas regionales. Son de larga distancia nacional pero son llamadas regionales. O sea, las llamadas que nosotros realizamos de Cienfuegos a Santiespíritu, de Cienfuegos a Vía Clara, de Cienfuegos a Cielo de Ávila, de Cienfuegos a Camagüey van a ser llamadas regionales. Van a estar dentro de una misma región y van a tener una tarifa de 75 centavos en el horario diurno. Explicar que en el caso de larga distancia nacional existen tres tramos horarios. O sea, existe un tramo horario diurno que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un tramo horario nocturno que es de 6 de la tarde a 11 de la noche y un tramo horario que es de la madrugada que sería de las 11 de la noche a 6 de la mañana. En el caso del horario diurno la tarifa esta sería de 75 centavos, el nocturno sería de 39 centavos, o sea, es de 39 centavos y en el caso del horario de la madrugada es de 30 centavos. Ese es el caso de las llamadas regionales o que en la resolución se llama como intrarregionales, o sea, son todas las que se generan dentro de una misma región. Explicar también que una de las consideraciones que se tiene en cuenta en la resolución es que las llamadas que se generan hoy en día entre las provincias colindantes, o sea, provincias vecinas, pero que son de regiones distintas, por ejemplo, las llamadas de Cienfuegos a Matanza, las llamadas de Villaclara a Matanza, las llamadas de Camagüey, en este caso a las Tunas, se consideran como si estuviesen en una misma región, de manera que se tasan a las tarifas que mencionamos con anterioridad. En el caso de las llamadas que se realicen de una región a otra, a otra ya se consideran que son llamadas interregionales y tienen un costo en este momento de 1.95 en minuto, o sea, un peso con 95 centavos en minuto para estas llamadas de larga distancia nacional que son entre regiones distintas. En el horario nocturno, en este caso, es de 99 centavos y en el horario de la madrugada se mantienen, en este caso, 30 centavos. Así es como se comportaría, o sea, como se comporta la forma de tasar el tráfico de larga distancia nacional con la creación de las nuevas regiones. En el caso de la telefonía pública, sucede igual, se mantienen esas regiones vigentes, el tráfico local igual, va a ser todo el que se genere dentro de la provincia, se va a tasar a 10 centavos, en este caso, por cada 3 minutos de comunicación y el tráfico de larga distancia nacional. En el caso de la telefonía pública, no existen 3 tramos horarios, existen 2 tramos horarios. Para las llamadas dentro de una misma región, hoy en día, se está tasando 40 centavos en el horario diurno, 20 centavos en el horario nocturno, o sea, que sería de 6 de la tarde a 6 de la mañana y para las tarifas que serían interregionales a través del servicio público, sería un peso en el horario diurno, o sea, es un peso actualmente en el horario diurno y 50 centavos en el horario nocturno. Es decir, ya desde el 1 de enero lo que estamos experimentando en este caso es una reducción a la mitad de la tarifa en cuanto al horario nocturno en comparación con el horario diurno para el tráfico que se genera a través del servicio público. Las promociones sí se van a mantener. Lo que ahora van a hacer es moneda nacional. Aquella persona que le hagan una recarga desde el exterior, la convención para el servicio de telefonía móvil va a ser multiplicada por 25 y entonces va a tener su recarga en su teléfono. También va a suceder a sí mismo con los sardos que yo sé que existe la preocupación. Aquellas personas que pasaron de año con el saldo del saldo principal en su teléfono celular o también pueden tener o haber tenido un cupón de recarga de Cubacel o dinero en las cuentas Nauta o en las tarjetas propias que en aquel momento eran de CUC y hoy es de moneda nacional pues nada. En aquel momento que eran 10 CUC por ejemplo el saldo que podían tener de principales en su teléfono móvil hoy va a ser de 250 pesos cubanos. Todo lo que vamos a hacer es llevar la tarifa en la telefonía móvil multiplicada por 25 y va a ser entonces el dinero con el que vamos a contar. Comentar también que la transferencia de saldo que antes tenía un costo de 20 centavos multiplicado por 25 por lo que vamos a pagar va a ser 5 pesos cubanos. El plan amigo va a ser de 25 pesos cubanos. La llamada a Venezuela 17.50 y al resto del mundo de 27.50 El minuto va a costar 8.75 en moneda nacional y en tarifa rebajada 2.50 El SMS nacional tiene un costo de 2.25 y el SMS internacional de 15 pesos y el SMS premium de 4 pesos cubanos. También vamos a mantener los planes de SMS así como los planes de minutos lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo por 25 los mismos planes que hoy ya conocemos que manejamos y entonces pues va a ser entonces lo que vamos a pagar por los planes. Comentar además que en el horario de 7 de la mañana a 10.59 de la noche vamos a contar con una tarifa de 5 pesos cubanos y en el horario de 11 de la noche a 6.59 de la mañana de 2.50 esto es para el cobro revertido para aquellas llamadas que vamos a realizar que vamos a recibir desde un teléfono fijo el servicio de Nautogal que desde el 17 de diciembre ya nos estamos relacionando con él con su nuevo cambio tarifario donde pagábamos 15 CUC por un paquete y desde el 17 de diciembre pues estamos aprovechando más velocidad más tiempo y menos precio por ejemplo desde el 17 de diciembre aquellas personas que pagaban 15 CUC están pagando 12 CUC que en estos momentos son 300 pesos cubanos por un paquete que tiene 512 de velocidad y tienen 40 horas como ha expresado nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en nuestra economía sin embargo favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla y recuerde solos vamos más lentos juntos podemos lograrlo ¡Gracias!